De la recién creada, Corte Superior de Justicia de Ventanilla, Lima, Noroeste, como es comprensible, estamos ante una noticia positiva. En general, Lima anda sobrecargada en todo, crece de una manera impresionante y por supuesto también se necesita habilitación de espacios y de instancias judiciales que ayuden un poco al ciudadano. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Raúl. Buenos días. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Lima, Noroeste? Hablamos de la descentralización de la justicia, haciéndola más cercana al ciudadano. Bueno, es una tarjeta, ¿no es cierto? A ver, explíquenos de cuántas personas o millones hablamos. Se puede calcular un poco el movimiento de expedientes, sobre todo los casos recurrentes que tienen que ver mucho con la vida familiar, imagino, el aumento de la delincuencia. El presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza, a cargo también, como presidente del Poder Judicial y como presidente del Consejo Ejecutivo, han considerado que resulta atendible la descentralización de los órganos jurisdiccionales. Que son pedidos además de las propias poblaciones. La ciudad, los distintos departamentos del Perú crecen, van expandiéndose y requieren también como un servicio básico, como un servicio público, una justicia cercana. El tiempo es un valor, obviamente apreciado por todos nosotros. Por lo tanto, el justiciable, el ciudadano de a pie, tiene que tener un acceso fácil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del tiempo también, acercarse más a los órganos jurisdiccionales, justamente a resolver sus conflictos de intereses, porque el Poder Judicial resuelve temas de propiedad, temas respecto a la vida y respecto a la situación personal de las personas. Y por ejemplo, estas personas que viven en estas zonas de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, ¿a dónde pertenecían? ¿A qué corte? Son dos distritos, Ancón y Santa Rosa pertenecían a la corte de Lima Norte y tenían que llevar sus demandas o sus denuncias a Puente Piedra. Y Puente Piedra, la sala, tenía que llevarla a la sala de Lima Norte. Entonces, las distancias son muy prolongadas. Igual, Ventanilla y Mi Perú tenían que plantear sus demandas en Ventanilla, pero solo había una sala mixta que no se abastecía y muchas veces tenían que concurrir al Callao. Es decir, ahora con una corte pequeña, pero con muchas ganas de implementar todas las herramientas necesarias y la tecnología de punta para que sea una corte, ¿por qué no modelo? Ahí se aspiramos. Cuéntenos un poquito lo de Lima Norte, porque la verdad es que, ¿cuál es la sede de Lima Norte? La sede de Lima Norte está en Independencia. En Independencia. Ya de por sí nos parecía lejana, digamos. Así es, así es. Ahora resulta que está más o menos en el centro. Así es. Obviamente Lima crece, el Callao crece, Ventanilla ha crecido y es un distrito que cuenta con más de 200 asentamientos humanos. Pero lo bueno, que está creciendo en forma ordenada. Obviamente el ciudadano de Ventanilla, de mi Perú, de Pachacute, requieren inmediatamente de órganos jurisdiccionales, porque las distancias son muy lejanas. Muy lejanas y además de todas formas está, digamos, produciéndose una cierta planificación urbana, etc. Es como la medicina, ¿no? Ahora se tiene que apostar a la medicina preventiva. Igual, ¿por qué esperar que el Poder Judicial se embalse, exista exceso de carga procesal? ¿Por qué no planificar las cosas a tiempo? Ventanilla está creciendo, está creciendo ordenadamente. Es más, ya contamos con un terreno que desde hace casi cuatro años ya la municipalidad lo había cedido al Poder Judicial y lamentablemente no se pudo hacer nada. Ya con la gestión del doctor Mendoza se ha renovado el trámite y el día 30 de septiembre se inauguró la primera piedra. Contamos con un local de 2.400 metros cuadrados. Es decir, creo que todo ciudadano merece un Poder Judicial con buena infraestructura, porque el orden también tiene que ver con la celeridad procesal y con la calidad de las decisiones. ¿Y qué especialidades, por ejemplo? Todas las especialidades. ¿Todas? Todas las especialidades. Pero Ventanilla es una ciudad sensible por el tema familiar. Hay muchos problemas de violencia familiar. También hay problemas de delitos contra el honor sexual. Por ejemplo, la primera iniciativa que tuvimos es pedir informes a la Oficina de Medicina Legal y ellos informaron que casi en un mes se reciben 300 reconocimientos médicos legales a niños y niñas por delitos contra el honor sexual. Por lo tanto, para eso también ya se cuenta con un programa social. El juez no solamente debe ser un ciudadano que resuelve los procesos, sino también es un ciudadano que ayuda a prevenir. El Poder Judicial es el último eslabón. Llega todo para resolver el conflicto. Sin embargo, tenemos que trabajar desde el punto de vista preventivo. Para eso contamos con un programa de justicia en tu comunidad, donde tenemos que salir a los colegios, a las municipalidades, a las instituciones, a hablarles sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones. Sobre medicina legal, ¿también se descentraliza esa parte del Ministerio Público o no? El Ministerio Público ya tenía ahí. Existía un convenio donde hay un equipo multidisciplinario. Incluso contamos con cámaras de GESEL. Eso es el Ministerio Público. Pero el Poder Judicial también debería contar. Ya con la creación de esta corte, son dos cortes modelos. La corte de Lima Este y la corte ahora de Ventanilla. Eso que me parece interesante. Son planes pilotos. Justamente en una sede judicial modelo, ¿no es cierto? Que cuente con un instrumental moderno, que sea eficiente, que cubra aspectos que normalmente se consideran más sociales que judiciales, propiamente, ¿verdad? Y por lo tanto hay que tener un tratamiento especial. Evitar, por ejemplo, las largas colas de los alimentistas que van a saber sobre el estado de sus procesos. Va a haber, por ejemplo, aplicaciones en las cuales en los celulares se pueda conocer el estado procesal de su juicio y no tengan que recurrir directamente, en forma física, a las instalaciones. Incluso he escuchado el otro día que la procesión del señor de los milagros también tiene aplicaciones. Es decir, son tecnologías de punta que tienen que estar involucradas y que mejoren la justicia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y cuándo ya está funcionando? Está funcionando desde el 30 de septiembre. Desde el martes 30 de septiembre. Así es. Se llevó a cabo la inauguración, también la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Es un terreno que nos han otorgado excepción de uso por 30 años. Y cuando lo observamos, estaba solamente utilizada para archivo, muy defectuoso. Ya se está impulsando. Y esperemos que Ventanilla y estos distritos de Pachacutec, Perú, Ancón y Santa Rosa, cuenten con los locales necesarios y un local propio del Poder Judicial. Claro. Eso es bueno. Bueno, muy bien. Doctora Yacarín Yalán Leal, le agradecemos y además, la verdad, tiene usted una estupenda tarea. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un Facebook. A ver, ¿de qué? Sí. Hemos abierto un Facebook. Ya tenemos más de 200 seguidores. Se llama Lima Corte Superior de Justicia Ventanilla. Muy bien. Muchas gracias. Mucha de la necesitado. ¿Qué? 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 ¡Gracias!